Muy buenas, si sois usuarios o usuarias de PlayStation tendréis que ver este vídeo porque te va a gustar y también te va a beneficiar ¿Y por qué? Porque Sony ya por fin después de retrasar el juicio que está pendiente, atención, de precios abusivos, de incumplir una serie de leyes y demás que vamos a verlo aquí en este vídeo, el año pasado ya traje información pero Sony ha intentado parar esto pero ya dice la justicia que no que va a haber juicios más adelante, no se sabe si dentro de 3 meses, 6 meses, no se sabe y te puede afectar de manera positiva, muy positiva a todos los usuarios de PlayStation 4 y también de PlayStation 5 Actualmente Sony recibió una denuncia bastante seria, bastante gorda se puede decir, de unos 5.700 millones de euros unos 8.000, 7.000 y pico 8.000 millones de dólares Tela, una multa que es exagerada, hablamos de miles de millones, atención ¿Y por qué es esto? ¿Por qué? Porque durante años, muchos años, ha tenido precios abusivos en PlayStation Store Yo ya lo he comunicado aquí muchas veces que los precios, tanto de juegos como nuevos o que lleva ya un tiempo, son mucho más baratos en tiendas, no solamente en España, sino en muchos países y demás ¿Vale? Y esto, de cara al usuario, perjudica comprar en PlayStation Store los juegos que debería estar a un precio similar Y aquí os traigo varios ejemplos, sí, os traigo 4 ejemplos, ¿vale? Reales, que ya lo he comentado, os voy a hacer un resumen muy rápido Este juego, después de unos meses, me costó en tiendas, y no en una, estaba en muchas y también se podía poder ir por internet y todo, 25 euros En la Store estaba, atención, en 70, 70 Dragball Kakarot Otro ejemplo, este lo compré el día 1 Día 1 Día 1, 80 Este es de PlayStation 5, el último de Assassin's Creed Bueno, el último, el Mirage, no, el anterior, ¿vale? Que ha salido uno hace poco Me costó 60 ¿Vale? 60 En tiendas Y costaba en la Store 80 Nos vamos con God of War, este sí es el último God of War, 62 ¿Vale? En tiendas Ni entregando juegos, ni nada Voy a una tienda, ¿cómo estás? 62 Otros estaban en 64, 63 Más o menos El la Store, 80 80 Día 1 de la compra Este, Yakuza, Light Dragon, juegazo 25 euros Y el la Store estaba en 70 ¿Vale? Una diferencia que en algunos casos puede ser el triple O casi el triple De su precio De estar en físico En tiendas ¿Vale? Ni siquiera está en oferta Te vas a una tienda, mismo precio Te vas a otra, mismo precio Otra, otra Podrá variar un euro o dos Pero no de 25 a 70 ¿Vale? Eso no Incluso he visto casos Que estaba en 20 euros el juego Y el la Store estaba en 60 ¿Vale? Tres veces más El triple Entonces Sony tiene un abuso de poder En la Store Tiene unos precios abusivos Y de esto se trata De la demanda y denuncia Que quiere Atención Multar a Sony Por 5.700 millones ¿Y esto de dónde sale? ¿Cómo salen estos cálculos? De cada usuario ¿Vale? Le ha cobrado de más Mínimo 70 Euro A 800 Si ha comprado muchos juegos Será usuario de 800 700 Esta demanda viene De Reino Unido Para que sepáis el territorio Donde está Pero esto se puede Generalizar ¿Eh? Atención Porque si es multada Por un precio Abusivo Va a tener que bajar Sí o sí PlayStation Store Los precios Y ponerse De forma Similar o igual Al físico Sí, es decir Bajaría El coste de los juegos De PlayStation Store Y además Y además Un beneficio también De buena fe Para que no vaya La cosa todavía más grave Es regalar juegos A los usuarios afectados Es decir A todos los usuarios Que hayan comprado algo o no Poner juegos gratis ¿Vale? Para compensar Esto ¿Vale? Se está bajando Esa opción también ¿Por qué? Porque la multa Sería de 5.700 millones Pero Tendrá también Una multa aparte Porque esto Viene vinculado A todo el gasto Que le ha cobrado Los usuarios De más ¿Vale? Y además Además atención Sí, es muy importante Tendrá también Gastos Y otra multa Aparte Por este abuso De poder De más Con lo cual Se podría llegar A 8.000 millones Sí 8.000 millones de euros Aproximadamente Podría llegar ¿Eh? De la marinera Así que estamos hablando De una cifra Impresionante Con lo cual Para no llegar tan alto De buena fe Podría tener un acuerdo ¿Vale? Como Shakira Actualmente En España Que ni siquiera Ha ido a la cárcel Y ha pagado un dinero Ha habido un acuerdo Y demás Esto podría hacer Exactamente Sony ¿Vale? Y entre ello Pues sería Regalar juegos Abaratar mucho PlayStation Plus Entre otras cosas ¿Vale? Y sobre todo Bajar los precios De los juegos Que están Demasiado Altos Y esto hace Que Sony Que tiene una posición Bastante fuerte Pues hace que abuse Los precios De PlayStation Store ¿Vale? Esto está reconocido Se ha estudiado Y la justicia Dice que Para adelante Que Por mucho que diga Que Sony Que no Que no Que no Que no Para adelante ¿Vale? Esto va Para adelante Y como consecuencia De esto Y también De un abuso de poder Incumple varias leyes Además también De transparencia Así que Incumple varias leyes Y a juicio No puede tener Estos precios Tan abusivos Y demás Así que Y el tema del Plus Esa subida tan grande ¿Habrá otra denuncia O también lo meterán En el pack? No se sabe todavía Por si me preguntáis Seguramente ¿Y lo del Plus? Esta subida tremenda Porque no se está justificando La calidad de los juegos Y todo Actualmente Sony Al ser Número uno De venta de consolas Y demás Pues está un poquito Subida Y Y también Pues Abusa bastante De su posición Y esto es lo que tenemos Actualmente Este mes De noviembre Con PlayStation Plus Extra Que tenemos El peor mes Con una subida De más de un 26% En algunos países Un 40% Va a tener Menos juegos Y de peor calidad Así que Vamos a ver Si ya por fin Hay juicio Y rectifica un poquito Sony Con los precios Que lo tiene Bastante alto ¿Vale? Y no lo digo yo Si no lo dice Muchísimas personas Y se puede ver Que yo ya lo he dicho aquí Muchísimas veces Sale más barato Comprar los juegos En físico Que en la Store ¿Vale? Salvo algunas ofertas Muy Pero también hay ofertas En tiendas físicas Yo he visto ofertas Muy buenas Que me ha costado juegos Menos de 10€ En físico En PlayStation 4 Y PlayStation 5 Con lo cual No hay excusa De que la Store Algunas veces hace oferta Pues claro Hace oferta Como en tiendas Pero yo Todos estos juegos No los he comprado oferta Lo he comprado a precio normal Desde el día 1 De salida De dos juegos Como he comentado God's War Y Assassin's Creed Y estos juegos A los 6 meses Pues ya Bajó de precio ¿Vale? En tiendas Ahora lo puede encontrar Muy barato estos juegos Pero estos dos días De salida Uno me costó 20€ más barato Y otro 18€ más barato Así que No es excusa De que ha pasado unos meses Ni nada ¿Vale? Así que Esto tiene que cambiar Y a ver si ya Por fin hay juicio Y modifica Sony Los precios abusivos Que tiene actualmente PlayStation Store Y también tiene PlayStation Plus Tiene un servicio Abusivo un poquito Bastante ¿Vale? Podéis poner en los comentarios Que os parece esto A ver si De cara a un futuro Va para adelante Pierde Sony Y pues beneficia A los usuarios De cara a Pues eso A baja de precio Y también Juegos gratis De cara a que Un poquito de buena fe Debido a que No robado Sino un poquito Sustraído un poquito El dinero de más Para quien haya comprado Su juego Que en físico Estaban más barato Pues ahí Recupera un poquito Los usuarios Cierto dinero Que se le han quitado De más Con juegos nuevos ¿Vale? Para todo el mundo Esto Sería una de las opciones Que se está barajando Y chicos Opinen aquí Que os parece Todo esto que he traído aquí ¿Vale? Así que nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias!